Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a otra sesión de Habla los Expertos. Hoy estamos con Javier Salinas de CEU, concretamente del Departamento de Audiovisuales, y vamos a abordar dos temas, como desde su departamento están avanzando en el uso de la tecnología para transmitir el conocimiento, y dos, que están haciendo con tecnologías inmersivas nuestro tema favorito. Así que Javier, preséntate, por favor. Pues muchas gracias Lidia, lo primero por invitarme. Y bueno, como bien has dicho, soy coordinador de audiovisuales en el área de posgrado de la Fundación CEU San Pablo. Concretamente, mi trabajo está a caballo entre la unidad de e-learning y el Departamento de Marketing, ¿vale? Y trabajamos con todo tipo de tecnologías audiovisuales, y desde hace unos meses pues también investigamos a dónde nos puede llevar la realidad virtual, que yo creo que tiene mucho potencial para la educación en el futuro. Pues, en esos momentos de, bueno, un poco cambio, imaginamos que desde tu departamento Javier estaréis innovando en la utilización de tecnologías. Cuéntanos cómo lo estáis haciendo en CEU. Pues mira, aquí con todo lo que nos vino encima de golpe con el tema de la pandemia, pues obviamente tuvimos que correr para aportar soluciones para que la educación no parara. Durante el confinamiento, pues sobre todo lo que hicimos fueron sesiones de videoconferencia, se desplegaron muchas aulas virtuales, es decir, lo que era formación presencial se pasó directamente a formación online, con los sistemas, digamos, 2.0 que ya teníamos desde hacía algunos años, plataformas como Blackboard, que por ejemplo es la que nosotros utilizamos. Simplemente se desplegaron un montón de aulas y los alumnos pues se conectaban por videoconferencia con sus profesores y más o menos ahí fuimos saliendo del paso. También hicimos muchos eventos en streaming. Antes hacíamos, pero no tantos como ahora, ¿no? Y una vez que pasó esta etapa de confinamiento, el departamento de IT, de tecnología del CEU, se puso en marcha para dotar a las aulas presenciales de un sistema que nos permitiera dar clases en formato híbrido, ¿vale? Es lo que actualmente se conoce como HyFlex. Realmente ha habido muy poco tiempo para equipar estas aulas, teniendo en cuenta que este proyecto pues igual empezó en el mes de marzo, abril, y acabamos de empezar las clases en septiembre y el sistema ya está funcionando a pleno rendimiento y estamos hablando de casi 400 aulas, ¿vale? Entre colegios, universidades, posgrado, formación profesional. Enseñar a los profesores cómo se utiliza esta tecnología y estar un poco de ayuda y de soporte para las cosas, dificultades que vayan saliendo y sobre todo al principio, ¿no? En general. Y tu otro área de investigación, la realidad virtual, cuéntanos. Bueno, realidad virtual, actualmente yo soy bastante crítico con el tema de la realidad virtual. Precisamente creo que la pandemia lo que nos ha demostrado es que la realidad virtual está más verde de lo que nosotros pensábamos. Y sí es verdad que creo que tiene un futuro enorme, especialmente en el ámbito donde yo trabajo, en la educación, pero nos queda muchísimo trabajo por hacer. Nosotros actualmente lo que estamos tratando es, por ejemplo, con este tema de la pandemia, es de replicar las prácticas que los alumnos hacían habitualmente de forma presencial, intentar replicarlas en entornos de realidad virtual. ¿Vale? Por ejemplo, prácticas de laboratorios de farmacia o prácticas de criminología, por ejemplo. Yo misma desconocía la llegada tan fuerte que está teniendo, sobre todo en Estados Unidos, la realidad virtual al ámbito de la criminología, de la abogacía, de los juicios. Y creo que está ocurriendo en dos sentidos. Uno como todo, para formar, para que quienes tengan que estar en un juicio, tanto de un lado como del otro, puedan, por ejemplo, familiarizarse con el entorno previamente. Y si están estudiando, pues tienen la sensación de estar realmente en un juicio de una forma inmersiva, que es lo que sabemos que ofrece la realidad virtual. Por otro lado, también se está trabajando mucho la empatía. Es decir, para cualquiera de nosotros puede ser imaginable entender lo que supone formar parte de una minoría o tener cierto tipo de... o haber estado expuesto a cierto tipo de violencia. Totalmente. Tienen muchísimos ámbitos de aplicación. En el momento que tengamos gafas de resolución 8K, a lo mejor, con unos anchos de banda 5G. Es decir, en esos escenarios donde ya la tecnología no va a ser lo más importante, ahí sí es verdad que veremos todo el potencial que tiene la realidad virtual. Yo hago una comparación, por ejemplo, con el cine. En el cine la tecnología es importante para los que hacen en cine, pero realmente para el usuario medio le da un poco igual verlo en su casa que verlo en el cine. Lo que importa son las historias, los contenidos. Yo creo que realmente lo importante de la realidad virtual son las historias o los entornos o las aplicaciones que sean útiles para las personas. Interesante es que también se está hibridando el sistema. Creo que están ocurriendo dos cosas. Uno, Mozilla, por ejemplo, tiene su plataforma web VR, donde algunos tienen la posibilidad de formar parte de la experiencia con las gafas, otros a través de una sensación de inmersión, pero a través de la web, sin gafas. Por otro lado, también las plataformas de creación de contenido. Estábamos ayer con Invelon. Ellos tienen, son una empresa catalana muy puntera en diar, tienen lo que son unas cápsulas formativas donde dan acceso a la plataforma a profesores o estudiantes para que ellos generen su propio contenido en un entorno ya preparado. Donde sea sencillo, porque no podemos esperar que un profesor de criminología sepa desarrollar en 3D, ¿verdad? Pero mientras tanto están investigando, están viendo qué respuesta tenemos que conseguir, cómo se hace para incitar a que esta respuesta surja, ¿no? El tema del vídeo, es decir, tú has visto cómo la gente de la tercera edad han sido capaces de coger su móvil y hacer una videoconferencia con su familia en el momento que la realidad virtual sea así de fácil, sí que podremos hablar de algo masivo. Y luego también hay que tener en cuenta que a lo mejor la realidad virtual no es para todo. Es decir, el hacer deporte con gafas de realidad virtual hoy en día es algo tremendamente incómodo. Pues a lo mejor el deporte con realidad virtual no es la mejor solución. Puede que para la educación sí lo sea, puede que para simulaciones de trabajo, por ejemplo, o de riesgos laborales sí lo sea, pero a lo mejor para encontrarte con tus seres queridos o para hacer deporte a lo mejor no lo es. A lo mejor sigue siendo mejor y lo seguirá siendo el vídeo. Por eso es interesante lo comentas, las tecnologías se van hibridando y estaremos en un modelo mixto. Es decir, ni todo será a través de realidad virtual, ni todo será a través de vídeo o pantallas, ni todo será solo presencial, ¿no? Lo que sí nos parece fundamental es experimentar y educar, con lo cual os damos la enhorabuena por estar vosotros investigando, por estar viendo con vuestros estudiantes y profesores de qué manera puede tener sentido, enseñando a vuestros estudiantes ese otro mundo para que también podamos abrazar sus ideas, que pueden ser muchas, y a partir de ahí, a medida que la tecnología nos va permitiendo, hacer experiencias más masivas. Pero la evolución ya ha empezado, yo creo que prácticamente son poquísimas las universidades que nos están experimentando y nos damos la enhorabuena por estar liderando en ese sentido. Muchas gracias, está claro que hay que estar ahí, es un tren que no podemos dejar escapar y dentro de unos años veremos a dónde nos lleva.